Oración a la Beata María Teresa Fase Oh Dios de misericordia, que abriste los secretos de tu rostro a nuestra Beata María Teresa Fase, Virgen, llamándola a la vida contemplativa, y la hiciste instrumento de tu bondad para ayudar y socorrer a los niños innecesitados. Concédenos por su divina intercesión que te amemos por sobre todas las cosas, y por ti a todos nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina. Amén.